Si eres de los que no puede evitar colarse en la cocina por la noche y picar unos cuantos pepinillos, tenemos una gran noticia para ti. ¿Ese jugo? En realidad es muy bueno para ti. Sigue viendo por qué deberías tomar un largo trago de esa bondad con sabor a pepinillo. Los jugos verdes elaborados con espinacas, col rizada, pepinos o apio ricos en nutrientes están de moda, pero el jugo de pepinillos es otro jugo verde que deberías tomar todos los días. Claro, solo pensar en el jugo de pepinillos hace que la boca se frunza. Aunque la mayoría de la gente tira el jugo y el tarro cuando se acaban los pepinillos, quizá quieras reconsiderarlo. Los deportistas beben jugo de pepinillos desde antes de que fuese de moda, usando el líquido para ayudar a combatir los calambres en las piernas. Hoy en día lo encuentras en casi todo. También se puede beber en diversas mezclas de bebidas deportivas que se encuentran en los supermercados. Tanto los investigadores como los consumidores están poniendo a prueba la cuestión, ¿qué le ocurre a tu cuerpo cuando bebes jugo de pepinillos todos los días? El jugo de pepinillos es bastante sencillo. Se hace con tres ingredientes, pepinos, agua y sal. Los pepinos contienen un propiótico natural que vive en la piel del pepino y ayudan en el proceso de fermentación. Los encurtidos que se compran en la tienda se elaboran de forma un poco diferente. Los fabricantes suelen eliminar esta bacteria y sustituirla por vinagre, creando el jugo de encurtidos. Si se consume con regularidad, el jugo ayuda a reforzar el sistema inmunitario, facilita la digestión y combate los calambres musculares. También ayuda a rehidratar después de hacer ejercicio, a controlar el azúcar en la sangre, a aliviar los calambres menstruales, a perder peso, a servir como cura para la resaca común e incluso a endulzar y combatir el mal aliento. Vale la pena señalar que algunas de estas afirmaciones aún requieren una investigación científica que respalde su validez. Los potenciales consumidores de jugo de pepinillos también deben ser conscientes de que van a ingerir mucho sodio. Beber jugo de pepinillos después de un entrenamiento extenuante ha sido por mucho tiempo un remedio natural para protegerse de los calambres musculares, así como de otros dolores y molestias. No es extraño que a todos nos apetezcan los pepinillos. Según un estudio publicado en Medicine and Science in Sports and Exercise del 2010, el jugo de pepinillos funciona mejor que el agua para aliviar los debilitantes calambres musculares. Ayuda a restablecer el desequilibrio electrolítico de la deshidratación y puede hacerlo un 45% más rápido que si no se bebe ningún líquido. Hablando de deshidratación, ¿te has preguntado por qué a las mujeres se les antojan los pepinillos cuando están embarazadas? Tal vez tenga algo que ver con las náuseas matutinas y la falta de hidratación. A nuestro cuerpo le apetece esta bebida salada porque necesitamos recuperar los electrolitos perdidos. Es por eso que el jugo de pepinillos se está convirtiendo en una bebida a la que recurren tantos en sus esfuerzos por rehidratarse y recuperarse. Si bien se necesita más investigación, Stacy Goldberg, una consultora de nutrición que ha trabajado para los Cavaliers de Cleveland y los Pistones de Detroit, dijo a Sports Illustrated en el 2019 que solo porque no hay mucha investigación aún, eso no implica que no sea súper efectivo. Por supuesto, las bebidas deportivas no son las únicas que incluyen jugo de pepinillos. Hay muchos cócteles que incorporan la mezcla salada, los Martinis, los Bloody Marys y los Pickle Bugs usan un poco de salmuera. Vale la pena señalar que el jugo de pepinillos también puede ser un regalo del cielo cuando se está en el otro lado de la bebida y se está amamantando la resaca de una vez en una luna azul. De hecho, según The Recipes Project, los rusos llevan siglos usando el jugo de pepinillos para combatir los efectos del exceso de alcohol. Puede que no entendieran la ciencia que hay detrás de su remedio para la resaca, pero sí sabían que les hacía sentir mejor. Gracias a la capacidad de hidratación de los ricos electrolitos de la salmuera. Independientemente de cómo lo disfrutes, el jugo de pepinillos tiene beneficios para la salud, siempre que puedas soportar su sabor salado.